Sala para mi ánimo, con la segura, con la alegría del suelo, y te cae el dolor, 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 y te cae el dolor. Sigo, sigo, siempre en realidad, con América y bien, y te cae el dolor, y te cae el dolor, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor, 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 y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor, y te cae el dolor, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor, y te cae el dolor, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor. Sala para mi ánimo, con la alegría del suelo, y te cae el dolor. Gracias.